Mi nombre es Roberto Naranjo, ingeniero agrónomo del departamento de campo. El día de hoy a tratar es almácigos de café, específicamente almácigos en bolsa. Esta práctica ha venido en crecimiento en los últimos años debido a que el almácigo en bolsa permite iniciar la siembra en el cafetal al menos un mes y medio antes que los almácigos en poda de raíz, que requieren una poda hasta que se establezca el periodo de lluvias para lograr su buen desarrollo radical. De igual manera, ambos tipos de almácigos, tanto en tierra como en bolsa, son almácigos que permiten tener un excelente desarrollo de planta y nos permiten desarrollar nuestra labor de siembra o siembra pareja de la mejor manera. Para realizar almácigos de café, lo indispensable es tener una buena selección de semilla, hay que seleccionar el grano en su punto de maduración óptima y seleccionar los granos del centro de la bandola y del centro de la planta, de esa planta que nosotros queremos replicar en nuestro cafetal. Esto siempre para almácigos y variedades de café que se reproduzcan por semilla. No vale o no cuenta para lo que son F1 o variedades propagadas por laboratorio. Una vez seleccionada la semilla, se debe despulpar y secar a la sombra. A la hora de hacer las regueras, se debe tomar en cuenta que se requiere un kilo de semilla por un metro cuadrado para poder generar una buena distribución de la semilla y una buena germinación. Es indispensable realizar buenos tratamientos a la semilla, buenas desinfecciones de hongos mediante productos como Rizolex, entre otros, que nos permitan no tener problemas de mal detalluelo, ni a la siembra, ni en la semilla, ni en el desarrollo del almácigo. La preparación de la tierra en lo que es sustratos para almácigo en bolsa es indispensable. Encontrar una tierra de buena calidad, que sea no tan arcillosa, no tan porosa, no con tanto grano. Hay que buscar un punto intermedio. Indispensable agregarle granza de arroz y un contenido de materia orgánica. Podría ser el compost desarrollado por Copetarrasú en las siguientes proporciones. Al menos un 75% de tierra, entre un 15 y un 20 de granza de arroz y entre máximo un 10% de compost de la cooperativa. A la hora de sembrar, seleccionar buenos manquitos, buena calidad, que tengan un solo eje y que tengan abundantes raíces secundarias. ¿Por qué? Porque el manquito de café, la forma que tiene al germinar, es la misma forma que va a tener la planta toda su vida. Si tiene desde el inicio poquitas raíces secundarias, va a seguir teniendo pocas raíces secundarias una vez establecida la plantación. Por tanto, es sumamente indispensable seleccionar manquitos de café de muy, muy buena calidad. Un solo eje con abundante raíces secundarias y ojalá que tenga incluso raíces terciarias, ya que se vean los pelitos absorbentes, ya que esa va a ser la planta que vamos a llevar al campo y vamos a tener a esa planta por 20 o 25 años. Entonces es indispensable que ahí es donde empieza la inversión que nosotros hacemos. Hablando del tipo de bolsa para almácigos de café en bolsa, existen dos tipos de bolsa más utilizados, 6x8 y 7x9. Acá les voy a mostrar ambas diferencias. Esta es una bolsa 6x8, la que tengo en mi mano derecha. Es una bolsa más comercial, debido a que utiliza menos cantidad de tierra. Permite un buen desarrollo del almácigo. Es una bolsa que a mí me gusta trabajar también personalmente. Sí prefiero y le recomiendo a toda la gente que va a utilizar almácigos propios, que utilice una bolsa más grande. La que sigue es esta, 7x9. ¿Por qué? Porque permite más espacio de desarrollo radical. Va a permitir entonces un mayor grueso detallo y un almácigo de mayor altura y de mayor calidad. Otra cosa, si yo quiero hacer aplicaciones granuladas de fertilizante, al tener más espacio, no voy a quemar las plantas. Pero eso ya son decisiones de, digamos, de que, ¿por qué esto es más caro? Esto al menos encarece un 30% el costo de la mezcla y la cantidad de tierra que consume. Pero tengo mayor calidad. Entonces, si es un almácigo propio, pues eso lo compensa. Entre ambas bolsas, lo ideal es que sea un almácigo de calidad. Cuando yo lo voy a comprar, tomar dos, tres plantitas, rajar la bolsa, igual si es almácigo en tierra, dos, tres plantitas, sacarlas y tenemos que evaluar esa raíz. Que esa raíz sea tal como yo dije, que sea un solo eje y abundante raíz secundaria. Porque si desde esas tres plantas ya yo encuentro raíz bifurcada, que son raíces de dos o mala raíz secundaria, significa que ese almácigo probablemente trae un 15, un 20% de ese tipo de plantas que no me van a generar lo que yo necesito. Lo que es el manejo general ya es muy variado, abundante usar bastantes fuentes en lo que es fertilización altas en fósforo. Tenemos un 10-30-10, un 12-60-0, el hidrocomplex es muy buen fertilizante, también tenemos el nitrato de calcio o nitrabor. En mezclas es un abono que trabaja bastante bien. Dependiendo de las variedades, se requiere mayor o menor intensidad de aplicaciones foliares, lo que son fungicidas. Por ejemplo, las nuevas variedades, Sobatá, Catihuá, entre otras, no existe mayor requerimiento de estar cada 8, cada 15 días fumigándolas. Son variedades que incluso puede pasar un mes, mes y medio. Hay que manejarlo debido al umbral de la intensidad de la plaga. ¿Por qué? Porque los productos que usamos, también acuérdense en qué retrasan el crecimiento. Si usamos un triazol, vamos a frenar el crecimiento del almácigo. Entonces, no vamos a tener ese desarrollo deseado. A la hora de seleccionar y a la hora de sembrar, ¿qué es importante? Tener un buen hoyo de al menos 30 centímetros o 20 centímetros de ancho por 30 de fondo. Nunca olviden agregar al menos medio kilogramo de cal, sea un carbonato de calcio, sea una cal viva, sea una cal mejorada. Otro, al menos un kilo de compost. Ojalá que tenga un año de estar en reposo para que ya tenga un año de estarse avanzando su proceso de descomposición, mezclar y sembrar esa planta de café ahí. ¿Qué nos genera eso? Recordemos que la cal, nosotros tratamos de hacer enmiendas, pero quedan superficialmente. Si nosotros podemos, a la hora de hacer el hueco, agregar medio kilo de carbonato de calcio o cualquier otra cal, nos aseguramos de estar incorporando a 20 centímetros de profundidad mínimo esa cal. Lo que nos va a generar un buen ambiente, hablando de lo que es el pH del suelo, para el desarrollo de ese almácigo de café. Básicamente, eso sería lo que podríamos hablar de lo que es el desarrollo de almácigos de café. Recuerden consultar al Centro de Apoyo al Productor, el CAP. Estamos a la orden. Muchas gracias. 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 Gracias.